hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión vamos a preparar en la cocina de cantucci gelatina mágica los ingredientes que vamos a utilizar son una lata de leche evaporada una lata o caja de media crema una taza de agua caliente y un sobre de gelatina en mi caso sabor fresa vamos a iniciar disolviendo la gelatina en el agua caliente es importante que la gelatina sea para prepararse en agua una vez disuelta la gelatina la dejaremos que se enfríe cuidando que ésta no cuaje este postre también es conocido como gelatina bombón o gelatina mousse ahora en la licuadora vamos a mezclar la media crema y la leche evaporada estas deben estar súper frías o de ser posible casi congeladas para que obtengamos una buena consistencia después vamos a agregar la gelatina y licuaremos todo por al menos cinco minutos para generar suficiente aire en nuestra mezcla todas esas burbujitas que alcanzamos a ver en nuestra mezcla van a ser las encargadas de darle esa consistencia característica a nuestro postre por último vamos a colocar nuestra mezcla en un recipiente o si gustas puedes hacer porciones individuales y esto lo vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente dos horas y así queda lista esta rica gelatina mágica a disfrutar no te olvides de compartir nuestros vídeos regalarnos un like y suscribirte al canal i